Carla Estrada desconsolada porque presiente que pronto saldrá de Televisa. Con la tendencia que ha adoptado Televisa recientemente al correr a sus productores a diestra y siniestra, nadie quien desempeñe esa actividad al interior de la empresa se siente seguro, y en especial Carla Estrada, quien hasta hace poco se sentía la indispensable para el consorcio. Y es que ha sido evidente que Estrada ya perdió el respeto de los ejecutivos de Televisa, pues ya rara vez le toman las llamadas telefónicas y ni se diga que la soliciten para tomarle su parecer en las decisiones importantes, tal y como sucedía en el pasado. La reputación de Carla Estrada está tan devaluada en Televisa que la cúpula de la empresa ya le volvió a congelar su proyecto basado en la vida de Silvia Pinal, donde se cuenta que, cuando dio a conocer sus avances, los ejecutivos mejor prefirieron aplazar su futuro estreno al no gustarles nada. Sin saberse por ahora si la mencionada serie ya se concluyó en su totalidad, un mal indicio es que en los espacios informativos de la televisora ya no volvieron a retomar la serie, lo que despertó los focos rojos de la producción y hasta la propia Silvia Pinal, quien se deslindó de su bioserie. Como las malas noticias nunca vienen solas, Carla Estrada quedó sorprendida cuando se le comunicó que tenía que desalojar su actual oficina localizada en Televisa, bajo el pretexto de que ahí se instalaría una cafetería y a quien le prometieron reubicarla hasta nuevo aviso. Tras ese duro golpe propinado a su ego, muchos en la televisora de San Ángel dan por sentado que Carla Estrada será de las primeras en salir durante el primer recorte de personal, pues en definitiva será casi imposible que un contrato de exclusividad le sea renovado otra vez. Dolida por ese menosprecio, se sabe que Carla Estrada está ya tocando puertas para que no la agarren desprevenida cuando sus malas sospechas se confirmen y por ello no se descarta que durante el próximo año aparezca repentinamente en las instalaciones de TV Azteca anunciando un nuevo proyecto de la mano del alto directivo Alberto Ciurana. Después de más de tres décadas de haber trabajado para Televisa, todo apunta que Carla Estrada pasará sus últimos meses en la televisora que la vio nacer para ir a buscar fortuna a otras empresas que valoren su experiencia, aunque aporte pocos resultados actualmente. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.